La vaquería yucateca se reactivará el próximo lunes 24 con la participación de la Orquesta Jaranera, el Ballet Folclórico Juvenil y el declamador Sergio Cámara Gurubiel en horario de 9 a 10 de la noche en Bajos del Palacio Municipal. La conducción y comentarios de las jaranas que se ejecuten estará a cargo de Julio Ortiz. El programa Noche Mexicana volverá a llenar de música y folclor mexicano el remate de Paseo de Montejo a partir del próximo sábado 29 y el horario será de 20 a 23 horas. Ambos programas exitosos se han mantenido en el gusto de los meridianos y visitantes como un referente cultural y de identidad que caracteriza a Mérida. El regreso de estas actividades se realizará siguiendo los protocolos determinados por las autoridades de salud para cuidar a todas y todos ante la pandemia que sigue vigente. Como nuevas medidas para asistir a los eventos y controlar los aforos se manejarán boletos gratuitos, 200 por evento, que se podrá solicitar en el módulo del Centro Cultural Olimpo de martes a domingo en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Se entregará hasta cuatro boletos por persona con la finalidad de llevar un control y para garantizar la sana distancia entre los visitantes durante los espectáculos. El día del evento las personas con boleto podrán acceder desde una hora antes del inicio del programa. 15 minutos antes del mismo los boletos ya no serán válidos y se dará acceso a quienes estén en la fila para ocupar los lugares disponibles. Entre las recomendaciones y medidas sanitarias que se deben seguir para cuidar la salud antes de entrar y durante el evento es necesario el uso de cubrebocas en todo momento, mantener la sana distancia, acceder por los filtros sanitarios y el uso de gel. Noticias Teleplay